Muchas gracias, buenas tardes. En efecto, ha concluido esta reunión importante hoy autoridades de la Alcaldía Municipal de la Ceiba, diputados del Departamento de Atlántida, gobernadores y también el Ministro de Energía, al igual que el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Cuáles son las decisiones, ingeniero Jesús Mejía? Un gusto saludarle, buenas tardes. Miren, más que decisiones, es demostrar que lo que hemos dicho que venimos haciendo, lo estamos haciendo. El tema de combustible, que no vuelva a fallar, porque la crisis en la Ceiba se generó exclusivamente por el desabastecimiento de combustible. No podemos desconocer, porque tampoco se trata de eso, de que veníamos con una problemática porque la demanda había crecido y todavía no había sido cubierta. Y esta demanda, sí sabíamos que iba a llegar a este valor, este punto, porque en el 2017, cuando hicimos la licitación correspondiente, se agregaron 30 megas más para este momento. Ahora, en los próximos 30 días, estarán entrando estos 30 megas de más, y eso va a garantizar que el suministro en el sector atlántico va a estar súper estable. Y lo bueno es que, con las inversiones que hicimos, que estamos haciendo ahora con esta planta nueva, por parte de la contratación que le hicimos con Comercialize, más la instalación del transformador, que estamos poniendo el progreso en diciembre, ahí podemos garantizar el desarrollo de los próximos 10 años de la Ceiba. O sea, es una buena noticia para el pueblo de Ceiba. Pero sí, no podemos desconocer de que ha habido mala información en el aspecto de que ha salido gente en los medios, hablar sin tener conocimiento, de que esta crisis ha sido generada para comprar energía cara y de emergencia. Eso jamás lo vamos a hacer, por lo menos en mi administración. Nosotros, todas las compras que hicimos hace dos años, se están implementando el día de hoy, porque una planta de esta magnitud lleva al menos 18 meses su construcción, y aparte los permisos y todo lo que es la burocracia que conlleva. ¿Estos 30 megas solventan la problemática total o para cierto tiempo? Total para el litoral atlántico. Miren, las personas que hicieron este proyecto se fueron a 87, no a 70. O sea, el contrato es por 70, pero ellos se fueron con 17 megas de más para poder tener un excedente y que no están dispuestos a venderlo a particulares, ¿verdad? Porque ya la ley permite vender a privados. Y entiendo que pueden expandir hasta 150. Entonces, en realidad, va a tener suficiente músculo para poder hacer frente a cualquier situación que se va a dar en el litoral atlántico. Y como el proyecto ya no se va a pegar en la barra de 34.5, como estaban los otros 40 megas, sino que en la barra de 138, eso va a ayudar a estabilizar toda la región, que es lo que estábamos buscando ya días. ¿Ahora qué pasa con Colón? ¿Qué pasa con Olancho? El tema de Colón va en la barra de 138, entonces se solventa totalmente. O sea, ya si dan fallas, van a ser fallas locales, pero por falta de energía no va a suceder. Y el tema de Olancho es donde teníamos algunos puntos pendientes sobre la mesa con la Comisión Reguladora. Hemos trabajado en equipo el fin de semana. Hemos llegado a ciertos acuerdos, los cuales creo que crea un balance correcto porque de eso se trata, no se trata de la confrontación. Yo tuve un inconveniente porque sentí que están señalando gente que es muy honorable con un comunicado que al final ellos se dieron cuenta que el respaldo estaba. Así que eso, gracias a Dios, se ha solventado. Esperamos que esta semana podamos abrir ofertas. Vamos a movilizarnos a Jutical para abrirlas allá porque queremos que el pueblo de Olancho sienta que en la mano está teniendo el control de su energía y que se ha adjudicado a más tardar el próximo miércoles. ¿Ha dicho, don Mel Zelaya, que usted lo acusa de boycott y todas esas cuestiones, ingeniero? Comprendamos algo. Si usted anda incitando a la gente a violencia, no todo el mundo va a hacer caso, pero va a haber alguien que lo va a ejecutar. Yo mencioné los grupos de insurrección que él anda juramentando. Yo nunca dije que él particularmente lo anda haciendo. Pero nosotros no podemos estar incendiando nuestra propia casa si nosotros vivimos en ella y nosotros no nos vamos a ir de ella. Entonces, cuidemos nuestra casa. Ese es el único mensaje que yo puedo darle. Gracias. Ingeniero Jesús Mejía ha finalizado esta reunión importante con autoridades del Departamento de Atlántida. En 30 días se tienen solventados. Se espera la problemática en estos departamentos, tanto en Colón como en Atlántida. Y se garantiza que para el 25 de mayo, día de que se desarrolla el Carnaval de la Ceiba, también el suministro de energía no se va a interrumpir. Son acuerdos que se han logrado con parte de la Corporación, diputados de Atlántida, gobernadores, ministros de Energía y de igual forma gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Junto a Manuel Rojas, voy con ustedes.